La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Cada cual a su puesto de combate. ¡Alvador! ¡Alvador! La aviación está bombardeando poblaciones. Gente indefensa está siendo masacrada. El pueblo no debe sacrificarse. Exigen su renuncia. Yo no voy a renunciar. Danilo, ubícame al general Pinochet. Colocado en un tránsito histórico. A la moneda. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Cuatro campañas. Tú sabes que eso me llevó a decir que en mi epitafio estaría escrito Aquí yace Salvador Allende, futuro presidente de Chile. ¿Dónde Cresta está Pinochet? Ya debería estar aquí, ¿no? Su teléfono no contesta. Entonces hay que estar listos para actuar por él. ¿No vale? Acá en la perra se acaba la vea. Señor presidente. Se ha producido un levantamiento de las instituciones armadas. Quienes le solicitan, le renuncia. ¿Cómo se atreven? Están hablando con el presidente constitucional de Chile. Mi hijo me dicen que lo llevaron al regimiento. Me dicen que lo fusilaron. Salve su vida, presidente. Salve su vida y la de los suyos. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza En el edificio No se les vano.